La campaña solidaria la hacemos hace 10 años, donde juntamos todo lo que es la propina mía y compramos juguetes útiles, llevamos a todos los lugares, que ya recorrimos Fiambalá, Tino Gasta, Antofagasta la Sierra, Paclin, Pomán, Ancasti. Y bueno, la idea es hacerles llegar a todos los chicos para el Día del Niño los juguetes, compartir con ellos, llevarles un chocolate. Y ahora desde hace 3 años empecé con el tema de los útiles, les llevo útiles para el comienzo de clase. Ahora 10 años es mucho tiempo, ¿cómo nació esta idea y cómo hace para mantenerla a través de todo este tiempo? Y cómo nació esta idea es simple, es compartir lo poco, más que poco, lo mucho que uno tiene, porque no hace falta ser millonario para compartir. Creo que cuando uno tiene el corazón y con lo poco que uno tiene, puede compartir. Y se mantiene gracias a las propinas que dejan los clientes. Natalia, ¿quién más compone esta agrupación? ¿Tiene algún nombre? Y tengo un grupo, varios, se llaman Carlos, están Gustavo, están mis dos hijos, está Marta, Fernanda, Fabián, que son un grupo que van siempre y son los que colaboran. Y mis hijos, que más que nada es el aprendizaje para ellos, porque ellos son los que trabajan en esto. Ellos se dedican... En un momento, la última campaña que yo hice, me corrí a un lado y los vi trabajar a ellos. Ella organizando los juegos, que tiene 10 años, y el varón haciendo un partido de fútbol. O sea, una enseñanza única para ellos. Ahora, ¿qué es lo que siente usted cuando llega a esos lugares donde hay muchas necesidades? Donde los chicos por ahí son distintos a los de la capital, donde todavía existe un poco más el respeto. Bueno, muchas cosas son diferentes. Se siente mucha satisfacción y muchas ganas de seguir en esto. Porque vos, cuando recibí un abrazo de un chico que te dice gracias por traerme un juguete, y bueno, ya con eso estás. Suma fuerza para seguir comprando, para seguir haciendo cosas, para seguir compartiendo. ¿Y Natalia, a dónde se puede acercar la gente que quiera colaborar con ustedes? En Bonafide, a la mañana frente a los bancos y a la tarde en la peatonal. Todo lo que sea ropa, calzado, porque cuando hacemos un viaje así largo, llevamos todo. ¿Y tiene previsto algún viaje por ahora? Sí, en agosto, para el Día del Niño, nos vamos a Conquija. Así que ya estamos con el tema de los juguetes. Ya tengo mis ahorros casi 3.000 pesos. Fue así muy rápido. Después de esta campaña, mucha gente se llegó colaborando. Recibí una buena colaboración de un sindicato que me llamaron y me donaron plata. Así que ya estamos a full.